Desde esta cobertura especial en la ciudad de Quito, en el 53º Congreso Eucarístico, hoy hemos estado terminando el día en este centro de Quito, a mis espaldas la Catedral de Quito, y hemos podido desde la mañana seguir meditando sobre el tema de la Eucaristía. Hoy ha sido muy maravilloso el tema de la familia, un tema que como saben a mí, como padre de familia de nueve hijos, pues me ha tocado muchísimo. Y vamos a ver en este resumen del día de hoy, algunos de los momentos que vivimos en este día, y también pues pudimos hablar con varios obispos, sacerdotes, con el director de comunicación, el padre que nos ha ayudado tanto a los comunicadores, y también porque hemos participado en la rueda de prensa, sobre todo, además del cardenal de Roma que estuvo compartiendo con nosotros un tema, también con una familia que estuvo compartiéndonos la sinodalidad. Este ha sido el tema que el Congreso le ha dedicado el día de hoy, el tema de la sinodalidad, puesto que la Iglesia está viviendo y concluyendo este sínodo propuesto por el Papa Francisco. Así que disfruten del resumen del día de hoy, las palabras que nos dirán cada uno de los que conversaron con nosotros. Y también pues en la sala de prensa a esta familia y este monseñor, le pude hacer una pregunta sobre el tema del futuro de la Iglesia en la familia, y quiero compartir con ustedes este resumen del día de hoy. Un saludo a todos los hermanos de Santo Domingo, y la alegría de saber que compartimos la fraternidad, compartimos la misma fe, desde la mitad del mundo, desde Ecuador. Saber que aquí han estado una buena delegación de Santo Domingo, y hemos compartido esa alegría de sentirlos y de ser hermanos. Hace algún tiempo estuvimos por allá en el Congreso de Educación, y ahora nos encontramos acá en Ecuador. Que Dios les bendiga, y siempre bienvenidos a Ecuador para compartir nuestra fe, para compartir nuestra fraternidad, y sobre todo para saber que Jesús, el centro de la vida, es el que sanará todas las heridas del mundo. Sí, desde el Congreso Eucarístico de Quito, tengo la alegría de saludar a todo mi país, y decirle que estoy muy contenta de participar en este Congreso, porque sobre todo se me ha abierto las puertas del corazón a todos los continentes. Y caminar en este camino de alegría, de fraternidad y de gozo, me abre más el corazón. Sí, muy buenos días. Un saludo a República Dominicana de esta tierra, que también es un paraíso que Dios ha creado para el bien del planeta. Saludos desde el Congreso Eucarístico Internacional. Es una bendición para nosotros estar acá y compartir sobre todo la palabra de Dios, su toque de muchas maneras. Dios nos toca, queridos hermanos, de muchas maneras, y en este Congreso Eucarístico ha tocado las fibras muy sensibles del corazón. Queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, buenos días a todos. Les saluda el Padre Francisco Ilaquice de Quito y párroco de la ciudad mitad del mundo, San Antonio. Un saludo muy especial a Televida y a toda la República Dominicana de corazón. Y gracias a su Obispo Francisco Soria, que es mi tocayo, por mandar a la delegación que ha mandado acá a Quito, que de todo corazón le hemos recibido, y para nosotros ha sido una alegría inmensa. Quiero agradecer por la fraternidad que estamos viviendo aquí en el Congreso Eucarístico Internacional, en el quincuagésimo tercero, y quiero también seguir animando a todos ustedes, queridos hermanos, sacerdotes, laicos, a los medios de comunicación que están aquí, y a todos los que han hecho de este Congreso una bendición. Que la fraternidad nos ayuden a unirnos, a sanar las heridas, y sobre todo a ser hermanos entre nosotros. Un abrazo de corazón, mil bendiciones. Bueno, esta mañana, cuando hacía oración, hacía memoria de la historia que el Señor ha tenido conmigo. De verdad que ha sido una gracia, una bendición, que el Señor se haya fijado en mí, y me ha ido llevando poco a poco, por su gracia. Y quiero también, pues, agradecer a cada uno de ustedes el apoyo, la oración, las felicitaciones también que hoy han expresado a través de los medios. Les confieso que no he abierto el teléfono, porque lo hago en la noche, ya cuando todo el mundo ha expresado sus sentimientos. Algunos han llamado también, además porque como estamos aprovechando todo este Congreso de la sinodalidad, y para mí también ha sido un acontecimiento de gracia, que sea justamente en este Congreso, pues, mi amor a la Eucaristía, de ahí yo recibo la fuerza, la gracia, para la misión que el Señor me encomienda. Así que les pido también, al tiempo que le agradezco sus oraciones, sus buenos deseos, sus felicitaciones, que también sigan orando para que este Congreso produzca los frutos que el Señor espera. Y que el Señor les bendiga, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hola, soy Tucides Gómez, de la Parroquia San Vicente de Paul. Quiero decir que estoy fascinada con este Congreso, porque realmente he aprendido a acercarme más a mi hermano, a mi prójimo, con la Eucaristía, que es el sacramento en el cual Jesús se hace presente en el pan y vino consagrado. Este Congreso Eucarístico definitivamente tiene que incidir en la vida de la Iglesia. Así es. No puede ser lo mismo antes o después. Sobre todo nosotros en el aspecto de comunicación, ¿qué nos aconsejaría? O sea, a mí me parece que el Señor ha querido que esto se haga, porque todo es también por el Espíritu Santo, para tocar los corazones, primero de los asistentes y después de muchos laicos que a través de los medios de comunicación van a ir recibiendo este mensaje. Me parece que es fundamental que tomemos esta responsabilidad en la mano y seamos nosotros los que intentemos llevar todas estas perlas que hemos ido cosechando durante estos días. Bueno, y rodeado de hermanos de Quito que nos han acogido, gracias a nombre de la República Dominicana de Tumbaco, donde hemos celebrado la misa con el arzobispo y la verdad que nos sentimos muy acogidos. Así que usted venga al Ecuador, mire, aquí hay tantos sitios, lugares, no solamente por el país, sino nuestra Iglesia Católica tiene una riqueza aquí histórica, estos templos tan hermosos, estos hermanos que nos han acogido. Así que a todos los televidentes de Televida y de los medios que nos han apoyado, esta cobertura especial aquí en Quito ha sido maravillosa. Yo hace años que no he vivido una intensidad de hermandad como la que hemos vivido aquí, sobre todo porque el tema que nos une en fraternidad es la Eucaristía. Recuerden que el Señor dijo, hagan esto en mi memoria, y estamos haciendo esa memoria del Señor. Vayan en paz y aquí estamos todos en paz. Un saludo a todos los de la República Dominicana. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Continúen viendo este especial de esta cobertura desde Quito, Ecuador, en el 53º Congreso Eucarístico. Y prepárense porque pronto nos van a avisar dónde será el próximo en cuatro años. Y les aseguro que Multimedios Vida, Televida, el canal de la familia, Vida FM 105.3, y esta red de hermanos canales que nos retransmiten. Estaremos para contárselo. Recen por nosotros para que estos medios puedan seguir adelante. Y desde aquí, pues, le damos un mensaje de bendición a todos. Y gracias por estar ahí. Yo soy Giovanni Crawinkel. Recen mucho por esta delegación dominicana y que el Señor les bendiga a todos. Bendiciones. ¡Viva República Dominicana! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Gracias!